Martínez, el primero fue más fuerte el remate de Juan Guillermo Cuadrado. 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 Golazo de Cuadrado. Vamos, Colombia. Vamos, vamos, vamos. Ay, ahí viene Messi, ahí viene Messi. El jugador. Uno de los mejores del mundo. Porque para mí es Ronaldo. Vamos, Ospina. Que Ospina lo tapa. Ay, que lo va a tapar si es el mejor del mundo. Onde las telarañas hacen sus casas. No le leyó. Para quitarse la presión. Y el 10 dijo, yo voy y terminé empatando. Ok, vamos a cuatro penales.